Precisamente vamos a hablar, como pueden ver, el día de hoy me encuentro muy bien acompañada por la psicóloga Shezidana porque vamos a hablar acerca de los pensamientos intrusivos. Para los que ya en casita no sepan qué es un pensamiento intrusivo, ahorita que lo escuchen estoy segura que en algún momento tuvieron que haber tenido uno. Primero, psicóloga, preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, feliz otra vez de estar aquí con ustedes acompañándolos en otro video. Primero me gustaría preguntar qué es un pensamiento intrusivo. Bueno, pues los pensamientos intrusivos es cualquier cosa aleatoria que pueda pasar por nuestra mente. Algunos pueden ser positivos, pero otros son negativos. Lamentablemente nosotros le damos más importancia a los que son negativos. Existen diferentes tipos, por ejemplo, de pronto nos puede entrar algún miedo o pánico porque creemos que dejamos la estufa encendida y eso seguramente podría ocasionar un incendio. Entonces, a ese tipo de pensamiento se le podría llamar un pensamiento típico porque seguramente al pasar de tiempo lo podemos olvidar. Pero por otro lado están los pensamientos intrusivos realmente no deseados. En esa cuestión, por ejemplo, en problemas de salud mental como en la ansiedad social, los pensamientos intrusivos podrían ser la parte de seguramente a las personas que me rodean ahorita les caigo mal o tal vez al señor que me está viendo ya le caigo mal porque me vio feo, ¿no? Pero, ¿realmente los pensamientos intrusivos quieren decir qué es la realidad? Pues realmente no. O sea, los pensamientos intrusivos es una parte de nosotros que realmente siempre no nos están diciendo la verdad o no siempre lo tenemos que creer, ¿no? Pero si nosotros somos unos sobrepensadores perfectos, pues ya tenemos la receta ideal para crear y creer en nuestros propios pensamientos intrusivos. Ahora, ¿cómo puedo hacer para distinguir entre un pensamiento racional de un pensamiento intrusivo? Bueno, pues realmente es algo fácil. Solamente nos tenemos que preguntar conscientemente la siguiente pregunta. ¿Qué evidencia tengo de que este pensamiento es real, no? Y, bueno, al buscar las diferentes respuestas y analizarlas, nos vamos a dar cuenta que es, pues, otra vez nuestro cerebro tratando de llevarnos a una conclusión totalmente incorrecta, ¿no? Yo siempre he dicho que lo importante es que nuestros pensamientos no siempre nos definen y no siempre hay que creerle a ellos, ¿no? Lo importante es siempre cuestionarlos de una forma empática y comprensiva para ir, pues, diagnosticando o sabiendo qué es lo que está sucediendo realmente con ellos. No siempre hay que tener esa cuestión, ¿no? Muchísimas gracias, psicóloga. Pues ahí está. Yo sé que seguramente muchos hemos tenido un pensamiento intrusivo como precisamente lo de la estufa o creemos que no le caemos bien a alguien. Pero como bien lo dijo la psicóloga, bueno, hay que, ¿qué evidencias tenemos de que eso es verdad? Entonces hay que aprender a controlar esos pensamientos que yo estoy segura que todos en algún momento los hemos tenido. ¿Qué les parece?